Te la toco de primera voz si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque nos quieras, lo verás, en una cancha o en un bar. Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esta vibración. La camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha, bueno, va. Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esta vibración. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Bueno, va. Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esta vibración. Tune el jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Seguimos con Fútbol Picante. Nos quedamos solo con Marcelo. Desapareció Abel, pasan estas cosas realmente. Y más aún cuando estamos en vivo. Pero antes también esta imagen que nos quedó. Y agradecer, como siempre, a la gente de la taberna de Campito. Que se acercó con estos ricos sándwiches realmente. Para compartir con Marcelo y con Abel en el programa que tenemos, que estamos llevando a cabo en vivo. Reitero, aquí en la ciudad de Colón, 21-39. Saludo para la gente de Villa Elisa, para la gente de Caseros que comparte el programa también con nosotros. No se me vaya a pasar en cámara Abel. En un segundito. Cambió la tazúpa. Sí, estaba con sed. Quero sed, quero sed. Pase Abel, venga, siéntese. Esto es Televisión en Vivo. Abel está tomando su lugar. ¿Qué es eso, Abel? La gente de Campito, mala porque nos pusieron a Campito y me mandaron azul, celeste y blanco. Está bien, bueno, bueno. Me encantaría probar un poquito a ver de qué se trata. No sé si me animo. Curan Sao. ¿De verdad es Curan Sao? La taberna de Campito, Locro, ya voy reservando Locro y Buseca para el próximo lunes al mediodía. Hacé tu pedido, Abel, si no podés ir, te llamás, 1550-0947. Me imagino, no sé si me estará mirando, no creo, porque... ¿Quién, amigo? Aníbal Irigoy. Aníbal, don Aníbal. Nos encontramos siempre donde hay Locro, estamos con Aníbal. Así que en Campito, ahí Locro, el próximo lunes, 1550-0947 para quien desee comprar. Le mandamos un gran saludo, le mando un saludo a ustedes, recién me crucé de la vereda ahí, ¿no? Está el campeonato argentino, sub-18, bienvenido de bole. El indio Luciani los quiere mucho, me dice. Totalmente. ¿Qué partido? Ahí fue Marcelo Ramópez, estamos vecinos aquí con el Club de Harmonía, Marcelo Ramópez con la cámara, para registrar imágenes, torta y torta el partido, pierde 2 a 1 con Jujuy Colón. Le ganó ayer... Partido que define la zona. Sí, define la zona, muy parejo, muy... Un nivel realmente espectacular. Qué orgullo, qué orgullo que un torneo de esta magnitud sea organizado en un club también como La Armonía, que uno ve los progresos que experimenta el club. Un ejemplo, un ejemplo. No digo año a año, ya digo mes a mes, realmente es para elogiar la organización y las instalaciones y todo lo que es este torneo. Pero lamentablemente no nos damos cuenta de que tenemos un campeonato argentino de bole a Cáncuno. Sí, sí, coincido. Yo me enteré cuando vi a las chicas en la calle. Sí, sí, sí. Yo me enteré cuando vi a las chicas en la calle. Y yo ahora me arrepiento del deporte de un sentimiento. Sí, que abarcaba todo. Un poquito, un poquito. No se arrepienta porque mire que estabas escuchando recién ahí que no te lo voy a arrecar, no te lo voy a arrecar otra vez. Pero vos sabés que porque no es por nada, pero hay que mostrar más el deporte, el deporte de salud, el deporte de vida. Aparte un estímulo también para las chicas. No, es un estímulo. Es gratificante verse reflejado en los diarios, en un canal de televisión, en la nota. El fútbol, los varones, todos van a jugar al fútbol. Las chicas, ¿qué hacen? Bole. Y esta categoría, su 18, que hoy está acá en Colón, es la campeona panamericana. ¿Sabés quién estaba aquí en la armonía? ¿Debe estar ahora? John Uriarte. Ah, sí. El jugador de la selección argentina. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos esa clase de visitas en un campeonato argentino. Y pasa desapercibida. Y pasa casi desapercibida. Entonces, una pena realmente, pero bueno, se está jugando en Club Armonía y como decía Abel, está partido muy parejo en torneo con Jujuy. Le mandamos un saludo a Fede Weber, vamos a pasar el video, atención a gente de Niapindá, el video del Club Social y Deportivo Niapindá, así que un saludo para este joven periodista que también tiene la ciudad de Colombia. Fuerte cruce tuvimos anoche con Fede Weber en Facebook. Hasta altas horas de la madrugada. ¿Se sacó los chifas? Si Fede está así, seguramente lo va a corroborar, pero está claro que es un cambio de opinión simplemente de lo que pasó con Ríos, con Boca. Forma parte del folclore. Totalmente y con respeto. Y con respeto que es fundamental, más allá de una cargada de un lado. Pero con respeto. Señores, juega Chirense la semana que viene. 29, porque decimos cuál, 31. ¿Se acuerda de la policía que le había dicho? Turismo Carretera. Pero no va a estar afectada acá a la zona. No, no. Hay fecha de fútbol el domingo, 31. Tranquilo. Normal. 29 que es un viernes. Sí, viernes. Viernes a la noche. Creo que a las 21 horas, aparentemente, todavía no está confirmado tampoco, pero va a jugar el viernes, tenemos cinco entradas para retirar la semana que viene. Cinco entradas para a Chirense que va a jugar con... Defensor del pronunciamiento. Defensor del pronunciamiento. La pregunta para responder, en todo caso, ¿estamos de acuerdo? No. El actual, el actual, el actual. El actual, el actual, para no ponerle una prieta a Marcelo. El actual. ¿Mensajito? ¿Mensajito de texto, Facebook de Abelito o el teléfono del canal? Perfecto. ¿Quién es el técnico de a Chirense? Y el Depro. Y el Depro. Ah, ya, de los dos. Perfecto. Pero que acierta los dos. Perfecto. Perfecto. Los dos hay que acertar, ¿eh? Se lleva una entrada, entonces, los cinco primeros que recibamos pasan el miércoles que viene y se lleva la entrada para a Chirense Depro. ¿Les parece? Y entran también en el sorteo del próximo fin de semana, el próximo miércoles. Perfecto. Tenemos tres sorteos. Tenemos tres sorteos. Exacto. Tenemos sorteos también, así que para que toda la gente participe. Y juegue con nosotros también, ¿por qué no? A Chirense Depro debutan el viernes 29, entonces. Qué bien, ¿no? A Chirense que jugó una amistosa hoy a la tarde en Gualeguaychú. Después búsqueme por ahí a... Anoche, ahora buscamos. La presa. No, hace un ratito nomás jugó. Anoche el Depro le ganó una cero a Campito. Muy buen partido de Campito. Le va a rebañar con todos los lectulares de Depro. Una cero le gana a Campito. Antes de que nos vayamos de tema, no, quería saludar a Guillermo Michelup. Dice, nos manda una foto sobre... La pueden ver en el Facebook de Guillermo Michelup. Compartió en el mío también chicos de Ñapindá y Sauce compartiendo una chocolatada con tortas fritas luego de un partido. Y esto es lo lindo, ¿no? De esto se trata de compartir, lo decía el otro día, Segovia, Maguna Segovia, gran jugador de rugby. Se matan dentro de la cancha y después compiten, después de competir, comparten el tercer tiempo. Y bueno, los chicos están dando un ejemplo. Está bien. Supiemos los grandes. Está buena la imagen de Facebook también. Tenemos el primer llamado también, gente conocida que se ha sumado, pero va a entrar como presa, me imagino. ¿Entra como presa? El viernes. Sí, le cobraron la entrada una vez. Ah, bueno, bueno. Hay que cobrar la entrada a ese señor. Hay que cobrar la entrada. Le cobraron, le cobraron. Lo tenemos acá. El primer llamado ya está. El primer y acertó. Así que... Bien, Jorjito. A ver. ¿Acertó? No, no. Estamos hablando del torneo federal. Claro. Así que... Eliminado, eliminado. El eliminado. El primer... Había tongo. Que menos mal que miraba bien. Había tongo. 254 del celular está eliminado. Acá, Facundo Cáceres. Está hablando del torneo federal. Anote, Facundo Cáceres. Hola, saludo para el tole y el moncho. No digas, no digas. No, 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 no. Vamos, el DT es DT Pro tal y el DT de Chirense está muy bien, Facu. Muy Facundo. Carquero, Carquero, Facu. Facundo participa. El 254 está eliminado. ¿Ya perdió? No, denle otra oportunidad. Denle otra oportunidad. No sé cómo que... Son los nervios, son los nervios. ¿A quién puso? Está hablando del torneo federal. ¿A quién puso? El puso técnico del campeonato local. No, abrí el cuadro. No, abrí. Bueno, abrí el cuadro. El técnico del campeonato local. Sí, sí. El Chirense jugó hoy. En Guadalhuaychú decíamos ganó. Bueno, fíjese después prensa chirense porque... Viene ganando todo a chirense. Creo que ganó todo. Viene bien, viene bien. Sí, creo que sí. Ganó todo. Le ganó a Náutico Fluvial de Zarte. Le ganó a Gimnasia. A Gimnasia. Le ganó a Sauce acá en Colón. Ganó hoy en Guadalhuaychú. Y no sé si jugará algún otro amistoso aquí al viernes... No creo. No, no creo. Quizá el fin de semana se pueda presentar alguna oportunidad, pero no. O sea que... Hace dos horas. Lo previo viene... Sí, sí, ahí está. 5-5. A Chirense sigue sumando minutos y victoria cuando ya queda nada menos que nueve días para el comienzo de otro sueño en busca del Federal A. Hoy se enfrentó con Juventud de Guadalhuaychú consiguiendo victorias en los dos cotejos. El primero a Chirense le ganó 2-0 con goles convertidos por Gabriel Padilla y Rafael Ríos. Y el segundo partido a Chirense ganó 1-0. Gol convertido por Cristian Romero. Bien. Dos victorias entonces para... Bueno, tiene razón el celular 2-54. Me dice... No aclaraste, me dice. Ahora se corrige. ¿Está bien? No, lo ponemos. Lo ponemos. 2-54. No pongan las entradas para el torneo. No me salta el dueño 2-54, pero lo vamos a sumar acá. Dos entradas ya se fueron. Ahí está sonando... Uh, acá me está... Atienda porque después dicen que llamaron y creo que fue el segundo. ¿Vos no me hagas mentir? 139 mensajes. Sí, 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 total. 139 mensajes. No hay 139 entradas, imposible. Pero bueno, son muchas. Vamos a poner esto. Sí, acá acertó. Abel... ¿Qué más que unos kilos? ¿Quién dice? Nada, nada, nada. Eso no tiene nada que ver con los otros. Ofensivo no. A ustedes le están hablando a Toledo. No empecemos con los ataques. Voy a ir anotando a los amigos también. Mirá que son 5 entradas. 5 entradas nada más. Abel, usted... Acá también, el tercer guardia. Hubo un diálogo importante y se hizo cargo usted de la nota que queríamos tener realmente. ¿La tenemos? Tenemos la nota. Señor director. A ver. Acá, si le pedimos a Guillermo, Guillermo, blablabla. Nosotros habíamos prometido. Exactamente. Y queríamos cumplir con la gente y muchos amigos que me pedían. Ya el miércoles pasado habíamos fallado y hoy, Abel, vamos a cumplir. Sí, vamos a aclarar. Lo queríamos tener acá con ustedes en el canal, pero... Estuvo en Colón, realmente. Estuvo en Colón, pero cerca de Colón. O sea, está en Colón, porque Colón hasta la 14 para acá estuvo. Está bien. De la autovía Artigas se llamará, ¿no? Perfecto. De la autovía Germácia-Artigas, no es más, Ruta 14. Hasta aquí, a unos metros, no voy a decir dónde. Él viene y comparte con un amigo en común que tenemos. Y dejó algunos comentarios, algunos saludos también. Y créanme, Juan Román Riquelme mira Fútbol Picante. Y si no, escúchenlo. Teníamos algo pendiente en Fútbol Picante y siempre, habitualmente, se dice lo prometido es deuda. Creo que esta es la frase que vamos a usar ahora, lo prometido es deuda, porque el programa pasado prometimos tener a Juan Román Riquelme. Sabemos que habitualmente visita la ciudad de Colón, que escapa siempre a los flashes, a los micrófonos. Y bueno, en esta oportunidad un amigo en común que tenemos con Juan Román, él anda de cruce siempre y siempre empapado con lo que acontece aquí en la ciudad de Colón, donde realmente él siempre, como nos cuenta, sigue por internet, por YouTube, muchas de las cosas, principalmente el deporte. Y me contamos, vamos a hablar con él si es cierto que mira Fútbol Picante y que realmente, a ver qué le pareció el programa. Bueno, Juan Román, realmente un placer, una alegría tenerlo otra vez aquí en la ciudad de Colón. Y la primera pregunta antes de saludarlo es, ¿es cierto que mira Fútbol Picante? ¿Cómo anda, Juan Román, el señor fútbol? Hola, buenas tardes. Sí, he visto mucho ahora que ya no me dedico más al fútbol, ¿no? Me dedico a ver por la tele y he visto el programa Fútbol Picante, ¿no? Que lo conducen Adolfo Tolo Sánchez, Marcelo Moncho Benítez y Abel Dutruel, ¿no? Un saludo grande para ellos. Bueno, hablando de saludo, la vez pasada quedamos para un hincha de boca, especialmente, es otra de las deudas pendientes que teníamos, es fanático. Su papá siempre mira el programa, él también, y bueno, quieren siempre los colores azul y amarillo, lo llevan siempre pintado en la piel. Hay que mandar un saludo también para algún amigo aquí de la ciudad de Colón. Sí, un saludo grande para Seba Guerrero, ¿no? Que yo no le pido que me ame, ¿no? Porque yo solo juego al fútbol, un saludo muy grande para él. Bueno, Juan Román, vamos a hablar también del fútbol nacional, lo que sucedió. Ya le vamos a estar preguntando ese partido que lo vio el mundo entero, Boca-River, River-Boca. Sabíamos que Román, por allí, no era muy amante de festejar los goles con A12. Le vamos a preguntar qué fue lo que pasó con Orión cuando levanta las manos, la pelea esa que tuvo, entre comillas, ¿no? Usted me va a decir después, con el arquero, hoy titular en Boca Junior. Pero vamos a hablar del fútbol departamental también que nos interesa y mucho. Bueno, la Liga Departamental de Fútbol de Colón, que usted también conoce mucho de los dirigentes, está pasando por un momento, digamos, entre comillas, político en lo dirigencial, donde se dice que es el último año del presidente, ya lleva como 7 u 8 años en el cargo, y hay muchos aspirantes a sucederlo. Bueno, su amigo, no le vamos a darle el nombre, ¿no? Porque para que la teleudiencia no sepa de quién se trata, lo tiene empapado también a usted con los dirigentes aquí de nuestro medio. ¿Qué opina de la Liga del Fútbol Departamental de Colón? ¿Qué opina del presidente y de los candidatos que su amigo le contó que lo pueden suceder? Bueno, yo he adentrado mucho en el tema, ¿no? Evito los candidatos a presidente que hay. Creo que Aníbal Salvi es un joven dirigente con mucha percepción, aunque también lo veo bien para su ser andino, es el dirigente del Jevi Luis Otero, pero es hincha de River, y lo veo medio gallina para el cargo. El otro que se cayó y no al barro es la chancha Fernández, pero yo tengo un candidato tapado, a cual le voy a dar todo mi apoyo, y voy a conversar con muchos dirigentes del fútbol que he conocido, amigos míos son ellos, para tratar de darle una mano. ¿A quién, Juan Román? Al amigo Marcelo Cándia, ni a Pindada. ¿Ah, sí? Y creo que tiene un buen parecer a lo que dirigente se refiere. Al menos vamos a comer pollo asado y relleno todos los domingos, ¿no? Es cierto, todos los domingos estamos de pollo asado y relleno en la institución del Barrio Norte de la ciudad de Colón. Bueno, estuve viendo el partido por televisión, me imagino, ves fútbol picante, me imagino que veo Boca River. ¿Qué le pareció el partido? Sí, lo vi con mi hijo, con Agustín, ahí en mi casa, ¿no? No pude ir a la cancha. O sea, decidí no hacerlo para que no se me muestre a mí en cada oportunidad, ¿no? Y que se muestre a los jugadores que son los importantes, ¿no? Yo ya me he ido de Boca y creo que ahora lo importante son los jugadores de Boca. Bueno, hablando de jugadores de Boca, ¿tuvo un encontronazo usted con Orión? ¿Qué pasó allí? Una vez cuando festejó el gol número 100, Palermo lo hizo con la 12 y usted no fue a saludarlo a Palermo. Hay allí una especie de bronca, de malestar con la 12, no con la hinchada de Boca, ni con los seguidores del fútbol, se dicen que lo aman, lo idolatran a Riquelme. ¿Pasa algo con la 12? No sé si pasa algo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el hincha de Boca es un hincha genuino. La 12, no digo que todos sean malas personas, delincuentes, como se ha dicho, ¿no? Pero la mayoría lo son y uno tiene que saber dar el ejemplo dentro de la cancha, y más siendo referente de un equipo tan grande, ¿no? Se vio en todo el mundo, Juan Román Riquelme. Le tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué causó, qué impresión le causó por allí ese gas pimienta que tiraron los hinchas de Boca, que tiró la 12, como dicen algunos? ¿Qué tiene para decir Juan Román Riquelme? No, pero no era gas pimienta, ¿eh? ¿No era gas pimienta? No, no, pero era una gaseosa bitancren del Marcelo Moncho Benito. Una gaseosa bitancren, ¿y le parece a usted que era gaseosa bitancren? Sí, hasta creo que, no sé si era de manzana, por el color medio marrón que tenía en la camiseta de River. Ah, los jugadores de River, es cierto, tenía marrón acá atrás. Bueno, me imagino si está escuchando estos monchos, después va a tener algo que decirle Juan Román. Juan Román, la última. Usted mira fútbol picante, mira todo el fútbol también, no solamente nacional, sino internacional. Y la pregunta al millón, ¿Riquelme está feliz? Sí, Riquelme mira fútbol picante, Riquelme va a estar feliz. Muy bien, muchas gracias Juan Román y lo esperamos en la próxima, a ver si lo podemos sacar en directo. Así que desde ya le agradecemos y realmente esta frase que va a correr ahora, si Riquelme está feliz es porque mira fútbol picante. Muchas gracias. No, no. Muy bien, la palabra entonces de Juan Román Riquelme. Un lujo, un lujo realmente, a vos lo he tenido a Juan Román Riquelme, nada más y nada menos. Nos reímos porque realmente me sorprendió lo de Marcelo Candia. Muy interiorizado se nota que estaba el fútbol. No, no, el nombre del amigo, ¿vio? Porque si no... Usted, lo dejamos en evidencia. Marcelo Candia dijo... Ojo con Marcelo Candia. Pero dijo... Luis Otero. Luis Otero, pero lo ve muy gallina. Dijo... Yo para vosotros realmente un gustazo haber tenido a... Y espero que Seba Guerrero, mi vecino, esté conforme. Que esté conforme con la presencia espectacular realmente y esperemos que... Levanta polvadea cada vez que habla. Cada vez que habla, yo lo había escuchado en tu radio y por eso es inolvidable. Y cruza, me despeina, cruzó una trompada por acá, ¿no se veía en el estudio eso, no? No, no, no. No sea agresivo Marcelo. No, no, no. Estaba, te digo, excelente la nota con Juan Román Riquelme. Y viene el más, ¿eh? Sí, viene el más. Viene el más, ¿eh? Más figuras a fútbol picante que se van a ir sumando con el paso... Estuvo Baroero la vez pasada. Estuvo Baroero, estuvo Baroero. Viene Bochini la semana que viene, el Tano Passini. Lo hacemos pasar, lo hacemos pasar por acá también, ¿no? Todo fútbol picante. Por supuesto. Señores, fútbol de veteranos. Seguramente Riquelme en algún momento va a jugar en veteranos en Boca o en Argentino Junior. Nos vamos a compartir con ustedes uno de los partidos de la jornada. En este caso, nueve goles. Y a Pindá, Atlético-Villariza. Casi lo gana Atlético al final. Sí, casi lo gana Atlético. Me parece... Bueno, Atlético, a mi entender, es uno de los planteles más completos del fútbol de veteranos. Ni a Pindá hizo un gran partido. Se pobló bien atrás, aguantó bien el partido e intentó salir de contragolpe con Lucas Reverdito. Hizo un muy buen planteo, el técnico huevo, Huito Rivero. Y surtió efecto porque realmente le sacó dos puntos muy valiosos al CAVE, que todos los años es protagonista y en este año no es la excepción. Un saludo grande para Dardo Bacherán, que no sé si estará mirando el programa, pero un saludo para él. Las proyecciones del Colo Barrios realmente por el sector derecho son peligrosas. Un tipo que va muy bien. Sí, un tipo joven, temperamental y que va al frente. Exactamente. Y después siempre viene apoyado en Tobasanto, Nelly Salvá, Pocholo, que le da toda su categoría, su experiencia. La verdad que... Como bien decías, Dardo Bacherán. Exacto. Lucas Reverdito Arriba. Edgardo Bubé. Edgardo Bubé. Le faltó Pablito Yuven, que es un favor importante, le faltó Richard Rodríguez también. Qué bien que está Edgardo Bubé, ¿no? Porque cómo mantiene, cómo se mantiene. Dardo Bacherán también. Sí, totalmente. Impecable. Totalmente. Se nota que trabajan poco los dos. Se nota que tienen mucho tiempo disponible. En el día a día. Lo digo con sana envidia. Mucho tiempo disponible porque están muy bien los dos. La verdad que sí. Y una lástima que no hubo goles en este partido realmente. Yo merecía tenerlo. La tarde, espectacular. Espléndida. Espectacular. Mucha gente me dijeron en la jornada, en el total de la jornada. Y el empate entonces entre... Sin ningún inconveniente. Perfecto. Volvió a dirigir Jorge Jaquete en Veteranos, que hacía muchísimo que no lo hacía. Estuvo acompañado aquí por Méndez. Y por el Chaco Ledesma. Chaco que le gritaban de costado al amigo. El amigo Pelo, que fue una nota muy graciosa en toda la tarde. Realmente estuvo. Estaba Pelo muy... ¿Pelo acertó los técnicos? No, Pelo no conoce nada de fútbol. Porque me puso... Uno acertó. Primero que no descubre nada, Marcelo. Porque un jugador que ha jugado al fútbol tiene que conocerlo. No, no, no. No conoce. No conoce. Me pone si es Rascosa, Carrascosa. Carrascosa. No, no. Carrascosa está preso. Es María Marta Belsulce. Por eso, está preso. No, no, no. Pelo, averigüe. El técnico de Chirense no es Carrascosa. No, no. Averigüe, averigüe. Tiene que leer un poquito más, o escuchar un poquito más también. Cero a cero el partido. Atletico Villariza de Ña Pindá, que fue el primero de la tarde. Agradecemos, como siempre, a Jorge Silva también por las imágenes, por supuesto, de todo el fútbol de veteranos. Hubo goles. Hubo goles. Pero, ¿usted quiere decir algo, eh? No, un saludo para Paulito Cartosio, que nos está mirando. Bueno. Para que me voy a llegar el 25 de mayo, los clubes Campito, La Unión y Defensores atenderán la cantina desde las 11 horas. Va a haber un festival acá, folclórico, en Plaza Artigas, organizado por la Gente de Cultura. El Gringo Vázquez, este no lo entendí. La figura de Fluvial es Tito Galicet. Y el arquero un poquito más gordo de Comigán. Claro. Me decía que en Fluvial juega Tito Galicet, es el número 5, y capitán. Te digo, pues me lo encontré al Gringo Vázquez, aprovecho para mandarle saludos. Y me decía que la figura, capitán de la Tito Galicet, y que tenía unos jugadores que parecían de otra categoría. No para enfrentar a una chilense que aspira a ser protagonista. Anóteme usted que tiene 0,41. ¿Cómo no? Acertó. 0,41. Sí. Quedan dos entradas. Cierrascosa. Bueno, anota mal el 4,33, 6,25. Y anotamos a pelo. Sí, anota a pelo. Ya están, ya están las 5 entradas. Ah, bueno, y acá tenías más. Pero, pelo, 6,25. 6,25. Ah, perfecto. Ya está, ya está. Nos manda todo. Creo que se corrigió con Abel. Una entrada queda. El último mensaje que llega, se lleva una entrada que falta para Achirense Depro. Seguimos con los fútbol de Veteranos. Ganó Lieve frente a San Jorge. Vamos a las imágenes. Y en este caso, el relato también de Jorge Silva. Ahora Ríos, que va a mandar al centro. Le pegó al arco. Ahí está. ¡Gol! 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 De Lieve, de Lieve, de Lieve, de Lieve. En los 2 minutos 44. Me parece que el número 14, Casulini. Allí estuvo. Salvaño, gracias. Salvaño. Allí estuvo. Entonces, para pegarle allí, luego de esta pelota que le pone allí el jugador Ríos. El jugador Ríos le puso una pelota increíble. Entonces, la pelota, entonces, allí le quedó a Galván, en definitiva. Y la pelota fue al fondo de la red. Está ganando el equipo de Lieve por 1 a 0. Y por ahora, por ahora, es el puntero del campeonato. Me dicen que es el jugador Galván, el número 14. Bueno, ese es el jugador Galván. Y ahora está el gol de San Jorge. Gol de San Jorge. Cuando estábamos anotando el gol de Galván, allí estuvo el gol de San Jorge. Precisamente a los 3 minutos 44, allí estuvo la gente de San Jorge para poner el partido 1 a 1. Me parece que fue el jugador número 11, Molina, el autor del gol del equipo de San Jorge. 1 a 1 el partido. Pero mirá qué bien empezó este partido. Qué bien empezó este partido. El negro Ríos que juega la pelota para Galván. Galván que sale de la marca y juega ahora para Burgos. Para Ríos se va a meter en el área, le pegó al arco. Ahí está. Gol. Gol. De Lievic. El loco, el 22, mirá vos dónde le pegó el negro Ríos que mandó un centro envenenado hacia el medio del área. Y allí estaba Burgos para pegarle y mandar la pelota al fondo de la red. Nada que hacer para Danilo Bochatón. Y ahora Lievic vuelve a ser puntero del campeonato. Un gol muy bien elaborado por los muchachos allí de Lievic, especialmente sobre el sector izquierdo. Y allí estuvo el negro Ríos para mandar el centro y Burgos en el medio del área para pegarle de zurda y mandar la pelota al fondo de la red. Atención, va Cassulini, va... Gol. De Lievic, De Lievic, De Lievic. El número 5, Cassulini, que ni lo festejó. Puso la pelota sobre el parante izquierdo de la valla, defendida por el arquero Danilo Bochatón. Y de esta manera, a los 28-26, el equipo de Lievic consigue el tercer gol del partido. De esta manera, Lievic le gana al Club Recreativo San Jorge por 3 a 1. Allí estaba el material del fútbol de veteranos y el trabajo del colega Jorge Silva respecto a esta nueva fecha. Decíamos, Atlético y Apindá 0 a 0, la victoria de Lievic, 3 a 1 sobre San Jorge. Goles de Pablo Galván, el primero, Alfredo Burgos y Martín Cassulini. Había empatado transitoriamente Pedro Molina para San Jorge, perdón. Para San Jorge, ahí está. Los otros resultados de la fecha, digamos que Aeroclub derrotó a defensores 2 a 1 con goles de Manuel Canela y Carlos Caravaggio. Lo dio vuelta, perdía 1 a 0, gol de... Primer jugado del partido, saque lateral y los duerme Alejandro Pichi y Martín y convierte en 1 a 0. Después lo pudo dar vuelta, como bien decía, Aeroclub base. Perfecto, después decíamos, y Apindá que mató con Atlético y Villaliza, ya lo dijimos también. Bien, Liverpool le ganó a Unidos 1 a 0 con gol de Horacio Gómez. En este partido se lesionó bastante feo Camanduli, Adolfo Camanduli. Adolfo. Le dio la perla blanca a Abelito y lo mató. Lo mató. Lo retiró. Abel le dio la perla blanca y lo retiró. Le cometieron 3 goles. Le habían hecho 2 previos. Sí, sí. Bueno, le dio él, le metieron 3 y ahora se lesionó. Esperemos. Esperemos que no sea nada, ¿no? Esperemos que no sea nada porque tuvo que venir la asistencia médica, estuvo muy complicado. Ah, bueno. Bueno, esperemos que... Muy complicado, ojalá que no sea nada. No sea nada. ¿Se acuerda cuando Menem, que estaba como presidente, juega al básquet con el Gigante González y Seleccione le puede jugar más? Va a jugar al fútbol con la selección argentina, jugó con la 5, con el Checho Batista y no necesitaron más. Y va a correr con Scioli y fue cuando pierde brazos, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Menem lo... Y bueno, usted... Bueno, ojo con la perla blanca de hoy. Ojo con la perla blanca de hoy. Bueno. No es así que busquemos a alguien. La goleada de la fecha del fútbol de veteranos para completar la... Santa Rosa. Santa Rosa. Légalo muy bien. Santa Rosa, uno de los... Siempre protagonistas también. Gustavo Medina, Fabio Bullón, Hernán Silen y Jorge Cabrera los goles de Santa Rosa. Y lo hizo José Benítez. Ese gole en este caso para Ubajay. Más partidos del fútbol de veteranos. Uno que viene sumando, Calle Ancha, que sumó la segunda victoria consecutiva. Le ganó 2 a 1 a Costa del Uruguay. Muy lindo partido. Uno a priori decía, juega Calle Ancha, Costa del Uruguay, partidito en vole. Excelente partido. Emociones a lo que quieren los dos arcos. Realmente muy lindo partido. Los dos goles de Jorjito Verdala, el búho Verdala. Un veterano que le mete... Se me tiene, ¿eh? La tiene clara, la tiene. Y le mete mucho empuje y un amor propio. Además de ser una excelente persona, Jorge siempre está colaborando con la institución y demás. Así que, asistencia de Pitoco Espiasi, gol de Jorjito Verdala. Y Sergio Araujo había hecho el gol para un Costa del Uruguay que juega muy bien, pero no lo plasma en resultados. Perfecto. Y cerrando la fecha, Sauce y San José empataron 0-0. Un partido muy importante. ¿Necesitaban ganar? Los dos necesitaban ganar. Con este empate quedaron relegados a la segunda posición. Pero aún restan todavía cinco fechas y realmente el torneo está para cualquiera. Liebig, Basaviluazo son los líderes del fútbol de veteranos. Suman 19 puntos. Liebig está invicto. Es uno de los dos. Liebig lleva 24 partidos invictos. No es poca cosa. 24 partidos. Perdió el año pasado el primer partido contra Santa Rosa. Y ahí no perdió nunca más. Pero, una campaña bárbara. Sí, va bien. Hay que empezar a revisar la estadística de los veteranos. Me parece que Atlético... Atlético tiene... Sí, tiene 30 y pico, tiene 30 y algo. Vamos a revisar... Pero lo de Liebig realmente es muy meritorio. Totalmente. Ahora tiene buen equipo, Liebig. Sí, sí. Yo me encontré con... Hablábamos acá del caso de Casulini, de Marcelo en el fondo, Casulini, Fernando de la Loche, que también hace rato que no charlaba, nos encontramos el sábado. Un muy buen arquero como Hernán Troncoso. Un arquero experimentado. Pablo Galván, que es un delantero. Exacto. Nos faltó Marcelo Altieri, que está expulsado. Y nos faltó el Flaco Iglesias, también, que está expulsado. Bueno. Buen equipo. Burgo, Cristian Segovia, Ariel Pintos. Se armaron lindos. Sí, estamos bien. Está bien. Estamos bien. Está bien. Atlético Vizaliza tiene 17, Sauce 17, San José, Campito, Santa Rosa y Ñapinda 17 también. Estaba muy enojado y veo que, por suerte, no pasó nada. Usano Fernández con nosotros. ¿Qué pasó? Me explicó la jugada del gol en San José. De San José, fue en la calle. Tenía que agarrar el aguante. ¿La fecha anterior? Sí. No, 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 no. ¿Dónde fue? En Uajay. Ok, 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 ok. Me explicó la jugada que... No, 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 no. Me explicó muy claramente, había mucha gente, por qué se le escapa la pelota, cuál fue el motivo. Lo entiendo, no lo comprendo. Está corriendo la cama el vecino. Sí, sí, sí. Pasa que no estoy durmiendo. Claro. Pero bueno, estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Con el respeto que me merece el gusanito, que lo aprecio mucho, pero injustificable. Espero que contra nosotros no vuelva a... Se equivoca, se equivoca de nuevo. Que se equivoca. Que mantenga el nivel. Que mantenga el nivel contra nosotros. Bueno, un saludo para Gusano. Un saludo para Silvestre, mañana está cumpliendo año. 28 años grande Silvestre, hincha de Campito, no sabés lo que fue al fútbol. Una vez vi jugar a Silvestre para Cádiz contra la cuarta de Sauce y le hace un gol de media cancha, un colás. Me recuerdo hace 4 o 5 años y me recuerdo siempre seguros. Así que un saludo para vos Silvestre. Perfecto. Veteranos se juega en Ubajay. Está la fecha por aquí. El día lunes. Aclaro. Lunes. Se juega lunes. Escucha bien Abel. Escucha qué hora. Lunes, cancha de Ubajay. Ubajay. 25 de mayo. Lievica y Ancha. Primer partido. Juega nuestro compañero Marcelo. A ver. 8.45. Sí. El horario. A las 8. Se juega. 8.45. ¿De la mañana? No. A ver, a ver, a ver. Creo que salimos a las 5 de la mañana me parece. 8.45. Y da 4 grados encima. Bueno, nada, nada. Hay 15 minutos de tolerancia, ¿no? Sí, a las 9. Arranca a las 9. Pero tempranito, ¿eh? El primer partido de Lievica y Ancha. El lunes en cancha de Ubajay. Después juega el Liverpool Defensores. Sauce Santa Rosa. Partidazo. Totalmente. San José Campito. Partidazo. Buena apuesta también. Unido Costa del Uruguay. Y a Pindá San Jorge también. Y Ubajay cabe. Ubajay cabe allá por las 4 y pico de la tarde. A las 4 y media. 4 y media. Arranca a 4 y media. Arranca a 4 y media. Exacto, arranca el partido. Queda libre Aeroclubazo. Ventos, Figueroa y Fleitas. La terna arbitral para el próximo lunes, entonces, el fútbol de veteranos en cancha de Ubajay. Qué lindo, ¿no? ¿Vos sabés que me has acordado cuando jugábamos al fútbol, esos campeonatos relámpagos, en Gladiador, en San Martín, en Costa del Uruguay, te voy hablando de 30 años atrás, y te tocaba jugar a las 8 pero cuarto. Sí. Creo que en el fútbol rural también sucedió. Voy hoy y te tocaba el primer partido, cuando había helada, la pelota quebraba el pastito porque tiene hielo el pasto, ¿vió? Cuando hay helada, la escarcha queda. Y se va quebrando el pastito a través. Pero en el fútbol de veteranos también. Esto es fútbol de veteranos, es pasión. Es pasión, eso es pasión. Es a los que nos gusta el fútbol y seguir ligado. Obviamente que si estás arriba es mucho más lindo, pero para mí lo más importante es confraternizar el asadito que comes al mediodía y pasarla bien. Después, obviamente que todos queremos ganar, pero queda en segundo plano, realmente no suma nada. Si se entiende así, está bueno. Lo lindo del fútbol de veteranos es competir y, bueno, obviamente, si se puede ganar. Abel, el horario que tenemos, rápidamente, material que compartimos, de Fede Weber también, que nos suministró, facilitó todo eso. Hattrick, el que tiene justamente la, ¿cómo se dice? Página social. La página deportiva. La página deportiva. La página deportiva con Facu del Real también. Con Facu del Real están allí los dos chicos, jóvenes periodistas de acá. Y después vamos a ver, después de la pausa, me voy a empezar a trabajar en armonía, a ver cómo salió Metin, me ha intrigado, me ha intrigado en la selección de Entre Ríos con Jujuy, un partidazo estaban jugando. Y me dice un amigo acá, Jorge, en Colón hace más de 12 años que hay un técnico de volei que dirigió la selección de Italia y Alemania. Totalmente. ¿Usted le ha hecho nota? Sí, sí. Usted le hizo nota. Jorge Velasco, creo que es. Sí. Jorge Velasco. Sí. Vamos a este material que nos suministraba Fede Weber. Dale. Vamos. No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es el momento en que te vi frente a frente Ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada, más soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente Todo en mi cuerpo quiere verte O por lo menos escuchar tu voz Ya que no puedo sacarte de mi mente Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Qué bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Criatura del sol Criatura del sol Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Y no van a seguir en el video que yo quiero Criatura del sol Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Muy bueno el material realmente En este caso se ocupaba de Ñapindá El club social y deportivo Ñapindá Fede Va hace imágenes Toma imágenes allí Cuando está el precalentamiento Lindas imágenes que también las hace el tole Acá en el canal Y son las imágenes que más me gusta y que más le gusta a la gente Y por allí verse en televisión Cuando va la cámara por dentro de la cancha Y va recorriendo todo el perímetro Y se ve la gente Por eso digo felicitamos a Fede Beber Que el miércoles que viene va a tener el de Campito El viernes que viene el de Campito Y bueno Fede que me hace por allí los videos del Facebook Los goles y los poemas Que uno por ahí despunta al vicio haciendo poemas Es el amigo Fede Beber que me los comparte El lunes cumple 91 años La liga de fútbol Habrá una ofrenda floral, algo simple Lo decía anoche el presidente Y el martes en la reunión de la liga Se va a realizar una picada Un vermut Esa fue la frase A 30 años que voy No fallo un 25 de mayo Usted va a ir el martes Vamos a ir el martes Y el domingo a la noche Salud para la gente unidos Vamos a estar conduciendo allí Este gran evento que va a hacer la gente de la villa El barrio El Mondongo Como se lo conocía popularmente En la época de Liebig La cocina del mundo Vamos a estar compartiendo 90 años Según Luis 91 Que fue socio fundador Se perdió ese archivo Hay una inundación La del 59 creo que fue La del 59 La creciente grande Se llevó todo el archivo Y también se perdió el archivo de la liga Se hacen los archivos nuevamente Y se equivoca allí un dirigente Y pone 25 de mayo Del 25 Y era del 24 Unidos también fue Eso es el fundador Pero bueno Un año más Un año menos Viene funcionando en 1920 Ya con varios equipos Del fútbol De acá de la zona Y fue también Uno de los iniciadores De nuestra prestigiosa liga departamental Unidos que es el único que adelanta ¿Sí? En el departamental Sí, juega el sábado El sábado juega No lo entendía No, no Esperó Esperó No, no, no Esperó el chiste El tole A que chiste o se habilite Lo mío es serio Unidos Santa Rosa juegan el sábado 13, 30 y 15, 45 Es el único partido Después vamos a repasar Lo que queda De la ficha que se juega El domingo Sí Mucha gente preguntaba hoy Se juega el domingo únicamente Última pausa Rápidamente Y ya seguimos Con Fútbol Picante